Bien, buenas tardes. Todo el mundo me oye, perfecto. Bueno, frente a la desmedida contemporánea, ¿qué respuestas? Yo doy clases de filosofía, ya se lo suponen. Sin duda no les voy a dar respuestas. Nuestro trabajo y nuestro oficio como filósofo es plantear preguntas. Por lo tanto, no va a haber respuesta. En una filosofía de la pregunta, además, estamos llegando al final, ¿verdad? Esto es la característica del filósofo, que finalmente llegamos siempre después del combate. No voy a hacer síntesis tampoco. En un momento lo pensé, pero habrá conclusiones, entonces no lo voy a hacer. Simplemente deciros que he pasado unos días maravillosos alimentándome de todo lo que se ha dicho. Y la idea que me llegó al final es que frente a la desmedida contemporánea que hemos visto, como se ha manifestado, y que hemos visto todo eso, testimonios vivos, frente a esa desmedida contemporánea, creo que hay que coger el toro por los cuernos y decir y pensar que la desmedida es parte integrante de la naturaleza humana. Me parece que es innata, que forma parte de nuestro instinto, de nuestras pulsiones y nuestros impulsos, y la medida es algo deconstruido, algo que se elabora. No es natural, la mesura y la medida. Y es lo que decía Camus, y acordaros lo que decía Jean Grenier, que había empezado por la violencia, y es solamente que después, poco a poco, en un trabajo constante, que consiguió llegar a la medida, a la mesura. Y este esfuerzo constante se llama aprendizaje. Es el aprendizaje que hace ese vínculo entre lo que está innato y lo que es adquirido, lo que es natural y lo que es cultural. Y en realidad, la evolución de Camus es lo que habían hecho también los griegos. Los griegos, recordáis esa visión del arte griego, tal y como se mostró a través de Michel Barri, el equilibrio, la medida, la mesura, sabéis perfectamente que los griegos, en absoluto, y no lo son, un pueblo medido. Si llegan a esta medida, frente a la desmedida contemporánea desde el principio, pues es que hacen este esfuerzo que Nietzsche entendió perfectamente entre un instinto de desmedida y el instinto de Apolo. Y ahí también estoy esquematizando mucho Apolo, que sería el símbolo de la medida y de la mesura. Por lo tanto, Camus, efectivamente, es muy actual, porque conoce también esa desmedida, esta época que vivimos y la necesidad del aprendizaje de la desmedida. Y aquí me quisiera apoyar muy bien lo que ha dicho muy bien Marilyn Maizou cuando habla de la peste y cuando dice que la peste está en nosotros, no cae del exterior, está en nuestro interior mismo. Y esto es una idea que volvemos a encontrar en los griegos de forma muy neta. Ahora, cuando coge, se ve la historia del Peloponeso, vemos que en ese momento es durante la peste que marcó este inicio de la guerra, es durante la peste que se ha descubierto lo que era la naturaleza humana. Y es la primera vez que en Grecia aparece al lado de la palabra nature, que normalmente se refería al cosmos, ese calificativo de naturaleza humana. Y efectivamente, en la desmedida, en la peste, en las pestes que amenazan nuestro tiempo, existe esa posibilidad de revelar lo que es la naturaleza humana y entender perfectamente que sí somos desmedidos y sí también, y hay un doble consentimiento aquí también, debemos aprender esta medida necesaria. Y para seguir con lo griego, es necesario, y hay una frase que se oye muchas veces, y es una frase de Píndaro, y Nietzsche lo ha recogido, vuelve a ser lo que eres. En el caso de Píndaro, no termina ahí la frase, vuelve a ser lo que es aprendiendo. No es un detalle de más simple. Aprendiendo me lleva, por lo tanto, a plantear este tema bajo el doble ejido de Prometeo y también alguien que no hemos citado mucho, insuficientemente incluso, que es Luis Germain, es profesor y el profesor de Camus. Yo intentaré volver un poco a esta figura para, citando Esquilo, existe un vínculo entre el sufrimiento y el aprendizaje. Los griegos son maravillosos y dicen en dos palabras, paten, patos, sufrimiento, paten, maten, maten es el conocimiento. Dos verbos, precisamente, en infinitivo, sufrir para aprender, o las dos cosas, no sabemos qué vínculo existe entre ellos, pero está claro que para los griegos es algo que hay que seguir a desarrollar. Entonces, la primera de esta figura es Prometeo. Prometeo entrega el fuego, en fin, es evidente, todo el mundo tiene esa imagen, pero no da solamente el fuego, también el conocimiento a los hombres. Y en Platón esto se pone y se subraya, y Esquilo también lo dice muy claramente. Hay otra cosa que nos da Prometeo. Prometeo, según Platón, nos da la posibilidad de lo que sería vivir juntos. Nos da, simplemente, la política, que se va también a recoger en una poética. Es el papel de Esquilo, pero existe ese punto tan importante que los hombres deben aprender a vivir juntos y es lo que va a permitirles salir de la oscuridad, de la cueva de la ignorancia en la cual están condenados a vivir. Esto es Prometeo. Y nos han recordado igualmente toda la importancia de la figura de Prometeo en la obra de Camus. Y también quisiera subrayar otro Prometeo, no solamente el proyecto de puesta en escena o adaptación de Esquilo, pero también Prometeo en los infiernos, que es un texto muy breve en verano y que es muy interesante porque muestra cómo Prometeo, si volviese entre nosotros, cuando vivía Camus, pues Prometeo probablemente sería víctima de las mismas fuerzas que han sido aquellas que torturaron Prometeo a la época de Esquilo. Y lo dice claramente, volviendo o retomando Esquilo, tendría que hacer frente la fuerza y el poder de Zeus o Júpiter en el mundo romano. Por tanto, tendría que hacer frente a esas fuerzas del mismo modo. No hemos evolucionado. Es en ese sentido que Prometeo es y sigue en los infiernos. El humanismo que nos había traído, cuando Prometeo no supimos sacar las enseñanzas, las enseñanzas, y mira que Prometeo tenía una buena educación por su propia familia, de alguna forma, con un padre que dice un hombre se impide, un hombre tiene límites, aunque nunca ha conocido un padre, es algo que se le queda en la memoria. Y el famoso Louis Germain, quien, como un profesor de escuela en aquel entonces, ha permitido a Camus, más allá de cualquier rebeldía, no aceptar, no consentir al destino que le tocaba, ser hijo de pobres. Él vio que era hijo de pobres, pero también alguien que tenía un potencial, como se dice hoy en día, que podía ser alguien aprendiendo. ¿Y qué es lo que le enseñó el señor Louis Germain? Pues le enseñó que había que nombrar bien las cosas. Yo creo que lo que hacen todos nuestros profesores es enseñar cómo elegir las palabras, los adjetivos, nombrar bien las cosas. Y también quizá le permitió entender el mundo, comprender el mundo. Y a entender y comprender los demás, lo que los demás podían decirles. Porque sin duda no era evidente para Camus entender lo que decían los jóvenes burgueses, con lo cual se encontraba en el colegio, encontrar el vocabulario y las formas de comprensión. Ya volveré también un poquito sobre este tema, el vínculo con lo absurdo. Además, lo voy a hacer ahora mismo, el absurdus, si lo cogemos con una etimología un poco boba, es salir de lo absurdo. No entendemos lo que nos dice el mundo y nosotros no entendemos el mundo. Eso es lo absurdo. Pues un institutor, o mejor dicho, un profesor, perdón, que es lo que nos permite aprender a entender los demás, los que no hablan como tú, que puede ser porque vienen de otras clases o puede ser grandes autores de la literatura y seguro que el señor Montero lo va a comentar después. Por lo tanto, este trabajo del señor Germain, profesor, yo pienso que va directamente a lo que Prometeo había aportado en términos de aprendizaje y Prometeo pienso que nos pone sobre la vía de la medida, aunque es cierto que Prometeo era todo menos comedido. Leyendo el texto griego nos damos cuenta hasta qué punto Prometeo es culpable de arrogancia, de exceso. Sin embargo, aquellos que le dicen que son desmesurados es la fuerza y el poder. Es Hermes que es efectivamente pues el criado de Zeus y Prometeo nos va a hacer descubrir lo que es la medida. La medida ya lo hemos comentado mucho en Camus la mesura o la medida es todo salvo una especie de centrismo tibio de un justo medio este justo medio que odiaba Stendhal y como Camus y Stendhal obviamente este lado un poco Luis Philippe del justo medido tranquilo el buenismo es exactamente lo inverso del sentido de la medida que encontramos en el pensé du midi y este pensé du midi en Camus es el pensamiento de la de la propio rebalde porque el midi son la gente del sur por lo tanto del mare nostrum del mediterráneo son los riegos pero también los españoles de los cuales hablan mucho del hombre rebelde lo italiano y obviamente algunos franceses en ese sur pensar en ese sur el pensamiento del sur que se opone al del norte alguien dijo espero que no haya alemán en la sala bueno pues es verdad que leyendo el hombre rebelde no es bueno tener orígenes germanas pero es cierto lo que reprochaba Camus al pensamiento del midi que estaba en un exceso de racionalismo me refiero y la pensé du midi no era un pensamiento irracional sino más bien de una nueva racionalidad de una racionalidad que tenía en cuenta mucho más cosas y que tomaba en cuenta igualmente nuestra desmedida y lo dice muy bien también y se ha repetido en estos encuentros la medida es la rebeldía la rebeldía y la medida en el hombre rebelde es lo mismo y esta misma medida y rebeldía desemboca en un hombre nuevo y un hombre nuevo es un hombre que para Camus sale de el fin del final del hombre rebelde esta frase que todos hemos citado sobre el arco que se entiende y que muestra que llegamos ante un hombre nuevo alguien que sale por lo tanto del lado desmedido violento de la adolescencia pero que no se olvida totalmente de esa parte o al menos hay que esperarlo y este nuevo hombre hombre nuevo vive una época muy interesante es el principio del discurso de Suecia vivimos una época interesante que al menos no permite que nos desinteresemos de ella yo le invito a leer ese principio del discurso ese discurso que muestra hasta que punto estamos implicados y como artista y usted lo dirá también tenemos un papel que jugar este principio de ese discurso de Suecia lo entendemos porque está asociado a Louis Germain al cual Camus de hecho hombre hecho y escritor reconocido dedica su premio Nobel no es simplemente aquí una dedicatoria amable en su nombre maestro no es una toma de conciencia de Camus con esta idea que está en una sociedad y que es indispensable que se vea los que tienen la responsabilidad de los que van a formar hemos hablado mucho de los periodistas y de los que dan información y ahí hay una pedagogía no parece muy inteligente decirlo de esta manera pero vamos vamos a decir al de ya en griego un poquito más culto existe una educación que nos va a permitir aprender a salir de esta desmedida de esta violencia por lo menos de ir más allá y aquí me gustaría apoyar sobre lo que ha dicho ayer Elia Sembar y me gustó mucho porque nunca había pensado en ello Elia Sembar dijo que la paz aprender a hacer la paz es algo que duele yo pensaba bueno la guerra es duro la paz es bonito y estupendo no usted me enseñó caballero que aprender a hacer la paz que es una experiencia que yo nunca he conocido y nunca he tenido que hacerlo pues aprender a hacer la paz es algo que se hace también de sufrimiento y exige pienso yo un aprendizaje y que este aprendizaje no es un consenso tibio donde más o menos estamos de acuerdo ya hemos visto en el debate anterior como no se puede estar digamos de acuerdo de forma tímida entre dos países no se puede limitar a esto y para no estar sordo a lo que dicen los demás y entrenarnos a esa escucha obligada aquí quiero citar un alemán para hacer un poquito el equilibrio voy a citar a Dormas y a Bermas y lo que llama él la ética de la discusión esta ética de la discusión ahí tampoco no es entiéndase entre vosotros no no es esto es verdaderamente acordarse que debido a nuestra desmedida nuestra violencia nuestros excesos naturales el otro no tiene ganas de escuchar esto sin embargo que hay que hacer un esfuerzo porque finalmente es de esta manera que vamos a salir de la desmedida y Camus dice un momento que la desmedida es el lugar de la soledad en el corazón del hombre y es el lugar donde vivimos realmente una situación de soledad él dice que vamos a estar cerca de nuestros terrores y nuestros horrores íntimos estas guerras que él mismo había podido vivir perdón y también que este solitario debía volverse solidario nuevamente como dice Camus y voy a terminar ahí solidario digo bien con la fórmula si yo me voy yo me voy a revelar por lo tanto somos el verdadero cogito y es esta idea de hacer nuestro oficio de hombre disculpen que diga de hombre venga de ser humano por supuesto el oficio de ser humano es que para unos y otros hacer todo lo que hacemos dar clases es un oficio de ser humano es el más bello oficio según mi opinión pero también ser médico como el doctor de la peste y puede ser también ser artista como Camus y como el señor Montero le va a comentar inmediatamente y yo no sé si ya he pasado mi tiempo pero le voy a ceder la palabra muchísimas gracias le voy a escuchar gracias gracias de verdad por la invitación a participar en estas jornadas y por la posibilidad de poder colaborar desde el instituto Cervantes con la fundación la verdad es que fue muy fértil la relación en París esta jornada me parece muy interesante y a ver si un foro de este tipo que está convocando tantas reflexiones necesarias en el eje de la cultura y de la democracia lo podemos llevar también a Madrid porque creo que es fundamental llamar la atención sobre muchas de las cosas que aquí se están planteando yo me voy a coger a la última intervención de Edwin Plenel y voy a pasar de director del instituto Cervantes a poeta para hacer una reflexión desde la poesía porque quiero hablar de la corrupción del lenguaje y de la necesidad de reinventar o de devolverle el prestigio a algunas palabras muy deterioradas con cálculo por la cultura neoliberal creo que vivimos una situación desquiciada y a mí me parece que la tarea más importante y más urgente que tiene la cultura y el periodismo dentro de la cultura en este momento es evitar que la justa indignación de las clases populares se vuelva contra las instituciones democráticas la indignación es justa pero es peligrosísimo que se vuelva no contra los causantes originales sino contra las instituciones democráticas como en las intervenciones por una parte se está utilizando la referencia de Camus y por otra parte son muy transversales y cada cual habla de lo suyo yo me voy a apoyar en Camus pero voy a hablar de poética voy a hablar de lo mío recordando por ejemplo aquella reflexión de Camus las cosas mal contadas agravan las desgracias del mundo bueno pues tenemos la tarea de empezar a contar las cosas de otra manera al margen de la cultura neoliberal que como digo ha planteado una corrupción sistemática del vocabulario y del lenguaje democrático ¿en qué sentido? pues en primer lugar desacreditando y utilizando el descrédito de algunas palabras como verdad como bondad como política como progreso claro que tenemos razones y argumentos y buena parte del pensamiento contemporáneo ha surgido de la sospecha de palabras como verdad como bondad como progreso pero limitarnos a la simple sospecha y no intentar formular una nueva alternativa de emancipación que busque la verdad la bondad y la política desde un punto de vista legítimo más que favorecer el pensamiento rebelde lo que está es aliándose con la cultura neoliberal que no sólo desprestigia palabras como verdad bondad o política sino que ha redefinido otro tipo de palabras claves en la cultura como la palabra libertad y la palabra tiempo la palabra libertad no entendida como un marco de contrato social donde sea posible pensar una convivencia en situaciones de igualdad sino la libertad como la ley del dinero y del más fuerte para que cada cual haga lo que pueda hacer que es el eje del neoliberalismo y la palabra tiempo no como el relato humano del que hablaba esta mañana Olga Rodríguez la experiencia y la herencia del saber humano histórico el relato que pasa de los mayores a los jóvenes sino como una mercancía una mercantilización de usar y tirar que juega con la sacralización del presente que es la sacralización del consumo y que olvida tanto la memoria del pasado como el compromiso con el futuro vivimos en una sociedad que cada vez genera más viejos cascarrabias que creen que los jóvenes son tontos y jóvenes adánicos que creen que no tiene nada que aprender de sus mayores eso está sacralizando el tiempo del consumo que es el tiempo del instante neoliberal arrebatándonos la memoria que es lo que nos puede comprometer en el relato con los desenlaces del futuro y a partir de estos planteamientos acelerados que tienen que ver con lo que hoy está en juego con conceptos como el de libertad o como el de democracia quiero plantear algunas cuestiones muy brevemente como digo recordando citas que a lo largo de mi vida pues me han ido acompañando de Albert Camus y que son muy conocidas pero son muy conocidas porque son importantes primera cosa que siempre recuerdo de Camus reivindicar la dignidad del ocio del tiempo de ocio es tan importante como reivindicar la dignidad del tiempo laboral segunda cosa que recuerdo siempre el compromiso del periodista no está en creerse en posesión de la verdad está en la voluntad de no mentir que son dos cosas completamente distintas no es lo mismo creerse en posesión de la verdad que comprometerse a no mentir la tercera cuestión ya se ha recordado aquí esta mañana en el famoso artículo de combat de agosto de 1944 pues esa idea nuestro deseo tanto más profundo cuanto que a menudo era mudo consistía en liberar a los periódicos del dinero y darles un tono y una veracidad que pusieran al público a la altura de lo mejor que hay en él pensábamos entonces que un país vale a menudo lo que vale su prensa desde luego la independencia del dinero es fundamental desde luego es fundamental reivindicar que para un país que quiere ser democrático el periodismo es fundamental pero me gustaría señalar subrayar algo que se suele olvidar ese compromiso con la independencia y con la información libre intentaba sacar del público lo mejor que hay en él mismo y eso es conveniente recordarlo hoy porque todo se está calculando la telebasura la mentira la manipulación para sacar de los seres humanos lo peor que hay en ellos mismos se están cultivando los bajos instintos para crear odio en vez de capacidad de convivencia bueno en este sentido ¿por qué acudo a la poética? porque la poesía es un intento de volver a dialogar con la verdad es el territorio que te compromete no a estar en posesión de la verdad porque uno ha aprendido a dudar de las construcciones ideológicas de la subjetividad no a estar en posición de la verdad no a expresar una verdad incontaminada por la historia pero sí a comprometerte a responder a tu propia conciencia que no admite ninguna consigna por encima de ningún calado ni patriótico ni religioso ni sectario político ni racista ni de ningún tipo se trata de reivindicar una conciencia vigilante responsable de su propia soledad y por eso se me ocurre leer un poema que se titula el dogmatismo es la prisa de las ideas el relato literario está en contra de la mercantilización del tiempo del usar y tirar porque la lentitud del relato histórico te permite hacerte dueño de tu propia conciencia entre otras cosas porque te permite dudar de tus propias verdades leo un poema que con este título el dogmatismo es la prisa de las ideas cuenta un paseo por la orilla del mar aquí junto a las dunas y los pinos mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar esa es mi razón mi patrimonio después de tanta orilla y de tanto horizonte ser el dueño del último minuto del minuto que falta para decir que sí para decir que no para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego esa es mi razón contra las frases hechas y el mañana mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón aquí junto a las dunas y los pinos capitán de los barcos que cruzan mi mirada prometo no olvidar las cosas que me importan tiempo para ser dueño del minuto que falta pido el tiempo que roban las consignas porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar oír el canto de los mirlos sentir la piel ese único dogma del abrazo mi única razón mi patrimonio se trata de reivindicar el tiempo y la responsabilidad de la propia conciencia en un tiempo hostil en un tiempo de intemperie yo recibí hace unos meses el encargo de preparar una versión del prometeo encadenado de esquilo para el festival de teatro clásico de Mérida y conforme la iba haciendo sentí la necesidad de hacer de prometeo un anciano no el joven que acaba de ser encadenado por rebelarse contra Zeus y dar el fuego a los dioses sino un anciano que dudara si había hecho mal o bien en darle el fuego a los dioses y claro la conclusión la tenía clara hizo bien en darle el fuego a los dioses darle el fuego a los seres humanos ser rebelde frente a los dioses pero eso quería hacerlo después de muchas dudas reflexionando la situación en la actualidad porque la verdad es que vivimos en una época difícil un poeta como Antonio Machado un poeta como Juan Ramón Jiménez como Federico García Lorca cuando dudaban del mundo del dinero de los caciques de las injusticias humanas siempre tenían el refugio de decir pero el pueblo considera la verdadera sabiduría se conserva en el pueblo la consideración de la verdadera sabiduría tenemos nosotros derecho hoy a este consuelo tenemos derecho a este consuelo no se trata de poner en duda la legitimidad democrática se trata de ser consciente que la condición de ciudadanía está siendo sustituida en la tercera revolución del capitalismo avanzado digital por una especie de consumismo hedonista que está consiguiendo desde la propia intimidad controlar las conciencias de lo que ahora es fácil llamar pueblo cuando en realidad son verdaderas audiencias de los espectáculos de la comunicación barata y de la telebasura y en este sentido se está sacando lo peor de la gente a través de falsas noticias que halagan el deseo de consumo y el derecho a creer que el mundo responde al propio capricho por ejemplo mañana tenemos elecciones en buena parte de los pueblos de Andalucía o de Castilla pues se ha detestado que hay mucha gente que va a votar a la extrema derecha porque la extrema derecha defiende la caza o defiende los toros cuando se ha divulgado que la izquierda quiere regular el maltrato de los animales bueno se puede reducir la consideración de un mundo completo de un individuo por lo que tenga que ver con su escopeta o su afición a los toros y a partir de ahí halagado en su propio narcisismo es capaz de votar una opción que tenga que ver con el racismo con el machismo con el maltrato a los seres humanos en defensa de que él quiere tener su escopeta de caza y libertad para matar un conejo en esta situación estamos esta es la realidad y esto es lo que está formando la definición de las identidades en el mundo de hoy en la globalización se creó un ámbito de abstracción donde era lo mismo vivir en Madrid en París o en Berlín que borró el ámbito de pertenencia el sentimiento de pertenencia esto que puede parecer muy internacional es también muy peligroso porque invitó a la soledad de la gente en la falta de sentido de vinculación que más me da que se muera de hambre la vencina del quinto si no pertenece a mi propia comunidad y a mi propia ilusión colectiva frente a eso no se ha sabido construir una identidad democrática y entonces la alternativa ha sido volver a las identidades más fuertes que son las identidades que están poniendo en duda la institución democrática porque si somos serios frente al miedo a la extrema derecha tendremos que reconocer que buena parte de las mayorías de nuestra sociedad han estado desamparadas y que igual los que defendemos los derechos humanos con facilidad y con comodidad somos las clases medias privilegiadas que no tienen que vivir bajo el umbral de la pobreza y que no tienen que ver la llegada de emigrantes del Mediterráneo y de seres que llegan y desembocan por ejemplo en las costas de Andalucía cuando se está cobrando un salario mínimo que a veces no supera los 300 euros la avaricia de un capitalismo que incluso cree que el crecimiento se puede conseguir pero acumulando la riqueza en unas élites y desregularizando la convivencia para que no haya reparto de la riqueza está generando mayorías empobrecidas que son fácilmente manipulables para volverse con la democracia cerrándolas en identidades fuertes machistas racistas que además soportan la dinámica de una comunicación falseada para halagar el narcisismo de la propia ambición en este ámbito pues se ha sustituido la información veraz por una comunicación falseada en las redes informar no es comunicar opinar no es conocer y esto está desprestigiando pues esas palabras a las que yo quería reivindicar como verdad como bondad como política o como periodismo porque el periodismo está siendo sustituido por una comunicación falseadora y a partir de ahí pues las identidades son invitadas al individualismo a la degradación de las ilusiones colectivas y a los valores que degradan las palabras de la democracia la libertad la igualdad y la fraternidad la degradación de la democracia está en la raíz de un cambio de vocabulario que redefine palabras como libertad o como tiempo o que desacredita palabras como verdad como compasión o como bondad y en este sentido pues quiero volver a acordarme para acabar de Albert Camus y de su famosísimo discurso de Suecia de 1957 ya saben ustedes todas las generaciones quieren cambiar el mundo la mía tiene el compromiso de evitar que se deshaga tenemos hoy el compromiso de evitar que se deshaga la democracia a veces no hay mejor aliado de la derecha que un tonto de izquierdas y hay mucho tonto de izquierdas que está jugando con fuego cuando el mundo está en manos de Bolsonaro de Donald Trump del fascismo italiano de Le Pen en Francia y de lo que pueda venir mañana en España frente a eso ¿qué se me ocurre? pues acuérdense ustedes también del discurso de Camus en 1957 cuando ya al final en la rueda de prensa él estaba muy cansado y levantó la mano un argelino que le dijo le reprochó que no defendiese de manera más activa la independencia de Argelia y Camus en todo su primer periodo de periodista en Argel fue una especie de Voltaire que combatió el caciquismo de la justicia francesa en Argelia pero bueno él dijo que es que estaba viendo atentados y el que lo interpelaba dijo bueno pero en la lucha las injusticias justifican la violencia entonces fue cuando Camus hizo esa famosa frase mire usted están poniendo bombas en los tranvías de Argel en uno de ellos puede viajar mi madre si para usted eso es la justicia entre mi madre y la justicia me quedo con mi madre a mí esa frase me interesa porque buena parte de toda la sustitución de la realidad de carne y hueso de la historia por esta mentira virtual que está controlando las conciencias y que está convirtiendo a los ciudadanos en consumidores narcisistas de odio pasa por una separación calculada entre la historia y la vida y el compromiso de recuperar las palabras es el compromiso de volver a unir la historia y la vida ya lo dijo Camus no estamos de parte de los que hacen la historia sino de los que la sufren en la vida cotidiana en la gente que se tiene que levantar todos los días y en ese sentido hay que apostar por un intento de articular historia y vida yo que me eduqué en el franquismo me eduqué delante de un cuartel de la guardia civil que decía todo por la patria todo por la patria se puede ejecutar matar asesinar si lo manda la patria una cosa es la historia otra cosa esa es la vida cotidiana bueno pues entre la justicia y mi madre si en mi madre resumo los valores de la vida cotidiana de la compasión del amor de la bondad me quedo con mi madre y por eso para acabar permítanme que lea un poema que le escribí a mi madre mi madre era una joven estudiante de filosofía y letras estaba estudiando literatura francesa el sueño de su vida fue viajar a París pero se casó con mi padre un militar tuvo seis hijos uno detrás de otro se dedicó a cuidarnos y nunca pudo ir a visitar París y yo le escribí este poema tengo que decir que la persona con la que más he discutido en mi vida es con mi madre mi madre era una mujer educada en el franquismo nació con la guerra civil educada en los valores de lo que era una mujer tradicional el machismo la servidumbre a mi padre el renunciar a mis sueños claro mis ideas eran muy distintas la persona que más me ha regañado por meterme en política ha sido mi madre no te metas en política incluso ten cuidado con las mujeres que te van a tocar la ruina pero yo escribí este poema para decirle a mi madre que a pesar de todas nuestras discusiones uno sabe lo que es el amor y uno sabe lo que es vivir en un tiempo donde alguien tiene que sacrificar su propia vida para ponerse en los hombros el futuro de sus hijos y de su país y esto es lo que yo quise escribirle a mi madre que es mi manera de decir que entre la justicia de los señores de la historia y la vida cotidiana me quedo con mi madre madre dentro de nada cuando me den permiso las fieras de mi tiempo cumpliré una palabra que nunca me pediste te llevaré a París porque tal vez entonces en los campos elisios o en las aguas del Sena con Notre Dame al fondo o con la Torre Eiffel veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos la luz adolescente que baja del tranvía con bolsas y comercio y saludos y poco más de veinte años hoy te recuerdo así como los días sin colegio bandera hermosa de un país difícil lluvia delgada de los sábados nunca guardaste mucho para ti ni siquiera una noche una ciudad o un viaje tu tiempo se sentaba en nuestra mesa y había que partirlo como el pan entre tus hijos y tu miedo seis veces el temor a que la enfermedad el vicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa no vayas a salir ¿a dónde vas ahora? hay que tener cuidado con las mujeres y las carreteras deja ya la política y sin embargo lo que no te atrevías a pedir duerme en el corazón de cada uno porque el amor se hereda como un abrigo sin botones y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo más obediente y repeinado para encontrar en la Yoconda el sueño y la sonrisa de un carnet de familia numerosa te llevaré a París o a la ciudad que duerme en las tazas de té de tus meriendas con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero con tus dientes manchados de carmín con tus estudios de filosofía y letras je m'appelle Elisa j'ai cherché la lune la mer la vie la pluie mon coeur y todo se interrumpe solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura pero el río sin agua también puede llegar a desbordarse y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno de no ser yo de conocer al hijo que mereces te llevaré a París en mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida pedir por ti andar por tus ciudades muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias. 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 El arco se tuerce, la madera grita y va a salir el impulso de una flecha recta del tiro más recto y libre. Y este ardor que encontramos en este texto del 51, si leemos la correspondencia entre María Cáceres y Camus, vemos también cómo eso lentamente se ha construido y todo lo que dice el hombre rebelde sentimos que ha sido más que un diálogo con María Cáceres y este lado desmedido de su amor, vemos a lo que puede llegar algo que es la unión de la poética y de lo político y pienso que es en esta medida que Camus se dirige directamente a nosotros pero verdaderamente a nosotros en 2019 con todo lo que ocurre ustedes habéis citado todas las derivas que conocemos y es necesario de esa advertencia y claro que hay que estudiar Camus obviamente está muy estudiado como novelista en filosofía no está en el programa por ejemplo Camus en filosofía hay que luchar para intentar enseñarlo en filosofía que nos ha dado una bellísima conferencia para hacer una tesis de doctorado en filosofía sobre Camus no es fácil, se puede hacer yo tuve la enorme suerte de poder dar clases cerca de médecins en el espacio ético y me dijeron haga lo que usted quiera al principio quisimos hablar de Aristóteles pero cuando me dijeron ya puede usted hacer lo que quiera yo dije venga meto Camus y fue una experiencia extraordinaria ver cómo los médicos escuchaban las lesiones de Camus claro está la peste ¿no? es una enfermedad, estaba interesado y obviamente pues estaban interesados estos médicos pero es una enfermedad y cuando uno está en la enfermedad sabe lo que significa incluso se puede leer en primer grado pero cuando se lee en otros grados se puede ver toda la reflexión política sobre la peste pero también esa reflexión sobre la medida y el tipo de sabiduría y de inteligencia que tienen que tener los médicos y están siempre perpetualmente la peste frente y es normal y es patológico lo que está en la medida, lo que no está en la medida lo que los médicos hablan de el equilibrio de beneficio o efectivamente el riesgo si se pone mucho o se pone poco de tal medida o de tal medicamento y esto pues apasiona a los médicos y yo recuerdo una experiencia muy bonita yo estaba leyendo el final del exilio de Elena una costumbre en mí y había una estudiante que hacía un máster en el espacio ético era médica y levantó la mano y dijo señora, usted puede volver a leer de nuevo ese pasaje ¿por qué? porque sí que le interpelan a ellos creo que no hay que perder esa oportunidad en este siglo de desmedida en una sociedad que se puede volver loca que hacer lo que hace Samantha Noelo en Italia se pueda hacer de Camus verdaderamente un autor de filosofía aunque no le guste que le tratemos de filósofo pero en fin, el hombre rebelde es un auténtico texto de reflexión no es una vergüenza no era su oficio ser un especialista sí, bueno, es un pensador sin duda podría ser quizás en una clase con un montón de chavales de 17 años pero también es alguien que puede hablar a los jóvenes que a todos nos ha interpelado cuando éramos jóvenes en esa parte adolescente y luego Camus se vuelve a encontrar y a redescubrir yo con mi marido lo hemos encontrado mucho más tarde y yo he dicho venga, me voy a poner a volver a leer Camus ya antes lo había hecho en la universidad y dije pero no no es posible lo entendió lo entendió todo en su época yo tenía una deuda hacia él y no sé qué es lo que podemos hacer se puede no sé llevar a Europa y está claro que en esta voz de Europa hay que defender los Louis Germain esos profesores también todo lo que Francia tenía de servicio público en su momento una educación nacional que pudiese dirigirse a todos y todas que pudiesen hablar de Camus al mayor número posible de alumnos de estudiantes de y creo que eso será la voz de Europa sabemos que hay mucha cosa que debemos mejorar en Erasmus pero podría haber sido algo muy interesante seguro que Camus hubiese estado de acuerdo con el programa Erasmus y ahí donde vuelve lo político con soluciones muy tierra a tierra efectivamente tiene que haber un discurso político que lleve esa visión de Europa a mí lo que me parece interesante es reivindicar esa capacidad de meditación y de reflexión que no se separa de la ética sentimental ni se separa de la vida y la ética sentimental que no se separa de la razón claro en las anécdotas concretas de la vida cotidiana pues no hay repeticiones si hay un incidente y alguien se tira por un puente y no lo has ayudado después ya no lo puedes ayudar pero la historia entendida como relato permite repensar las cosas y a mí la propuesta de una razón sentimental de una serenidad fervorosa me parece que pone el dedo en la llaga de uno de los problemas más graves que hizo fallar nuestra promesa de felicidad futura en la ilustración yo cuando en clase a mis alumnos le he tenido que explicar el mapa que se dibujó realmente en la ilustración pues casi siempre acudía a un famoso texto de Starovitsky del libro 1789 en el que explicaba el famoso cuadro de David el juramento de los Horacios bueno los hijos los hombres en torno a la espada del padre unen las manos para firmar el contrato de la ración patriótica del deber que les lleva a la guerra las mujeres están en un lado llorando son el refugio del sentimiento temen que con la guerra va a venir la muerte que va a haber víctimas una de ellas además está enamorada de uno del enemigo y se hace un diseño en el que por una parte está la razón encarnada en lo masculino por otra parte está el sentimiento encarnado en lo femenino y a partir de ahí se articula todo un desarrollo teórico que ha podido llegar a la razón sin sentimiento por ejemplo en la bomba atómica o en los campos de concentración y exterminio o al sentimiento sin razón pues los movimientos populistas capaces de defender el fascismo y de degradar las instituciones democráticas de lo que se trata creo yo y de ahí el pensamiento mestizo de la desmesura controlada de el pensamiento con entusiasmo me parece un buen camino a meditar de lo que se trata es de comprender que lo grave es fracturar una razón sin sentimientos y unos sentimientos sin razones y que la condición de lo masculino y de lo femenino planteada por la ideología burguesa machista más que decir bueno pues ahora tenemos que sustituir a lo masculino o a lo femenino al sentimiento frente a la razón a la razón frente al sentimiento lo que hay es que reivindicar es que todos si queremos pensar y convivir somos seres de razón y seres de sentimiento y que tenemos que negarnos a que haya razones sin sentimientos y sentimientos sin razones yo creo que esa es una de las grandes lecciones que he aprendido leyendo a Albert Camus bueno pues respecto a esto quisiera volver sobre Agnès Piquel dijo esta mañana cuando tenemos tendencia a cortar la obra de Camus en tres trozos Sísifo Prometeo y luego Némesis obviamente hay una continuidad evidente y ahí nos pedían de hablar del ciclo del Prometeo de la efectivamente rebeldía y es verdad que está Némesis y Némesis era una de la divinidad más compleja de Grecia porque Némesis al principio era una dehesa de la venganza que se atacaba que se atacaba a todo lo desmedido era violenta esa diosa y esta herenía se va a convertir en alguien buena como un poco en el caso de Esquilo donde tenemos ese cambio total de posición y esa diosa de la venganza se va a convertir en la diosa de la medida lo que era ya porque hacía que respetar la medida y también la diosa del amor y yo pienso que la próxima encuentro hablarán quizás de Némesis por lo tanto no había que romper el secreto pero ya existe esa dimensión tan compleja entre amor y desmedida no se ve inmediatamente lo que esto significa y esta parte de la obra de Camus que vincula a los dos elementos y esto ya se ve muy bien en directamente el hombre rebelde y la correspondencia con María Cázarés cómo hay esa relación entre este amor y la desmedida un amor que no es tranquilo pero la capacidad de escucharse de salir de lo absurdo en la cual uno está cuando está plenamente en la soledad y buscar esta solidaridad que es el amor y es la sólida la amistad también pero pienso que este acuerdo entre los dos y ahí estamos en ese sentido griego de la medida que es la oposición de lo contrario lo griego pensaba efectivamente la medida como un equilibrio en la física la oposición de los dos contrario pero necesariamente contrario y esa impresión de equilibrio es como la calma que encontramos en el ojo de un huracán y lo que usted acaba de comentar sobre el encuentro del masculino y el femenino de una inteligencia del corazón y una inteligencia de la mente o de la razón yo creo que hay un equilibrio en nuestra humanidad con el hecho de asumir de ser que uno es un hombre o una mujer pero que nos podemos entender también es importante muy bien incluso algunas veces por lo tanto es cierto que existe esta necesidad y ese esfuerzo necesario para terminar mi intervención ya no hablo más pero hay una cosa que quiero decir prometeo resiste permite que el águila le coma el hígado una y otra vez sufre porque aparte de la rebeldía tenía el don de la profecía y sabía que alguna vez nacería alguien capaz de matar a Zeus y de acabar con la opresión bueno pues yo creo que la mesura la resistencia los equilibrios en rebeldía hay que mantenerlo frente a todo pesimismo radical porque yo creo que un día seremos capaces de matar a Zeus absolutamente porque prometeo no solamente hemos mantenido el prometeo encadenado pero también el liberado y además saben que efectivamente que el hígado se regenera una buena noticia y prometeo por lo tanto se va a afirmar como el hijo de Emis y Michel Bagi lo ha dicho muy bien efectivamente no sé si es una invención de esquilo pero en esquilo prometeo es el hijo de la justicia también y es el que se opone al poder joven de Júpiter o de Zeus griego y por lo tanto consigue y llega con esa voluntad de recordar que hay valores y es él que se hace acusar de ser el desmedido de la forma en la cual le trata Hermes es escandalosa pero es cierto que la historia finalmente se termina bien le van a quitar esa culpa porque tiene un conocimiento monstruosamente en la leyenda hace cantar Zeus diciendo si tú no me quitas la cadena no te diré quién te va a destruir tu poder y yo creo que es una mujer no es Metis acaso que tendría que destruir no estoy segura pero yo creo que es así la leyenda eso es eso es Metis también es una forma de prudencia que hubiese podido destruir la fuerza violenta de Zeus bien vamos a abrir un poco el debate por favor voy a pasar el micro perdón yo quería hacer una reflexión empezamos las jornadas con una granadina y terminamos con un granadino separados por una generación la primera nos dijo que era anarquista y que no iría a votar y el de la anterior generación nos pide que vayamos a votar para defender unas instituciones esto me hace pensar una generación una juventud que estaría un poco estaríamos en esta perplejidad como dice Daniel Inerarity en su libro Política para perplejos estamos en un momento político que nos deja perplejos las instituciones parece o sea cuando decimos frente a la desmedida contemporánea qué respuestas estamos en una época de desmedida tú lo has dicho Bolsonaro etcétera todo lo que está pasando y un cierto desencanto que hay de las instituciones unas instituciones que podríamos empezar con las europeas y terminar no sé ayer por ejemplo Luis Olaya estaría un poco en esta cuestión lo que estarían los griegos desencantados de las instituciones europeas entonces bueno mi pregunta sería la respuesta a esta desmedida contemporánea es defender estas instituciones democráticas que en manos de quién están están realmente en manos de lo que hemos de la democracia griega como diría Olaya o están en manos de unas élites que lo que hacen es solamente que nuestro derecho el único derecho humano que tenemos defendido es nuestro derecho a voto ¿qué piensas de esto? bueno pues mira el único derecho humano no es el derecho al voto hemos hablado hoy mucho aquí del derecho a la información el derecho al conocimiento el derecho por ejemplo los españoles tenemos una serie de derechos constitucionales que en la práctica las instituciones no los llevan a cabo es el derecho a una vivienda digna el derecho a una educación pública digna una sanidad pública digna entonces el debate ¿cuál es? yo reivindico la verdad sabiendo que la verdad se ha utilizado como legitimación de la explotación en muchas ocasiones el principio del Juan de Mairena de Antonio Machado es la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero Agamenón me convence el porquero no estoy de acuerdo porque la verdad establecida suele favorecer al rey y suele explotar al porquero a partir de ahí basta con renunciar a la necesidad de unos valores éticos y de un conocimiento del mundo que tengan la posibilidad de un acuerdo que nos pongamos de acuerdo en lo que es verdad o no es verdad en lo que es bueno o lo que es malo lo traslado al territorio que tú planteas que es el de las instituciones que las instituciones han desamparado a la gente está claro que la crisis la ha pagado la gente y que las instituciones han favorecido el empobrecimiento de las mayorías y el enriquecimiento de las minorías está claro la alternativa ¿cuál es? ¿renunciar a las instituciones? Bueno yo creo que se trata de repensarlas se trata de intentar hacernos democráticamente y desde nuestros valores con ellas como se trata frente a los grandes poderes económicos que se han apropiado del periodismo intentar un periodismo que tenga que ver con la decencia si me pones entre votar o no votar yo soy muy partidario del voto y quizá la diferencia entre Cristina y yo ya no sea que ella sea anarquista y yo no sino que yo nací y viví en una dictadura y ella no y sé que todas las cosas todas las mentiras una democracia con problemas no es una dictadura y en ese sentido a mí me parece que si somos incautos y renunciamos a la defensa de las instituciones democráticas por sus fallos estamos favoreciendo la libertad y las manos libres de los poderes salvajes prefiero los ámbitos de referencia que a mí me permiten la democracia y eso es lo que yo lo que yo defiendo Luis con tu autorización y habida cuenta de que tampoco están ni Henry de Luca ni Cristina Morales que nos hablaban de todas estas movilizaciones paralelas Lucas ha sido artista bueno pues habida cuenta de que no están voy a retomar la palabra yo creo que lo que nos plantea problema no está no está en que estemos en un mundo de confiscación de la riqueza o de desigualdad que es lo que tenemos ahora y que genera lógicas autoritarias habida cuenta de que es insoportable y cuya ideología será la ideología identitaria en función de su origen enfréntese en lugar de ocuparse de causas comunes como puede ser el caso de la igualdad esta es la realidad que nos amenaza y esto es lo que genera las bases a todas las fuerzas de extrema derecha racistas y otro sino también es la base de la contaminación de fuerzas políticas de derecha o de izquierda a través de su ideología lo que plantea el problema es cuando tú has hablado de la defensa de las instituciones democráticas porque me pregunto si la democracia son instituciones como una fortaleza que tenemos que defender o se trata más bien de una cultura democrática viva es lo que has dicho cuando has hablado de otros derechos fundamentales y si el derecho de voto no puede vivir sin esos otros derechos fundamentales el problema que se nos plantea a día de hoy estando totalmente de acuerdo con el peligro del pesimismo que planteas es de saber cómo reinventamos la democracia no podemos decir soy la protección de la democracia frente a la amenaza muchas veces y en todas partes nos lo dicen y esto nos impide resolver lo que es la amenaza lo que genera la amenaza así que para mí la verdadera pregunta la verdadera interrogante y vuelvo al imaginario el imaginario es como el horizonte es algo que nunca alcanzamos pero es algo que te permite subir la montaña que te permite tener espacio respirar tenemos un verdadero problema en todas partes cuando decimos veamos la amenaza yo soy el que te protejo pero aquel que te dice soy yo el que te protejo es este el que defiende las políticas autoritarias económicas y el que está jugando con la identidad así que tenemos un verdadero problema que consiste en saber cómo nos volvemos a reencontrar o cómo encontramos este verano invencible de Camus cómo volvemos a este hígado de Prometeo que se recrea no podemos decir al pueblo mirar defienda las instituciones democráticas como si hubiera una fortaleza que tuviéramos que defender si nosotros no nos planteamos la cuestión de la reinvención estoy de acuerdo lo sé en ese proceso de reinvención de la democracia hay cosas complicadas y cosas fáciles de hacer por ejemplo frente al asalto de los poderes totalitarios más útiles que los avisos contra el racismo y contra el machismo si los poderes democráticos reformasen derogasen la reforma laboral en España y permitiese que volviesen unas condiciones laborales dignas de trabajo ahí se avanzaría mucho que en vez de degradar la educación pública como se está degradando cuando yo aludía al pensamiento de Albert Camus de que el tiempo de ocio tiene que ser tan importante como la dignidad como el tiempo de trabajo la verdad es que desde que yo me dedico a la cultura he visto como en España el concepto de cultura era invitación a la educación a la conciencia crítica a la imaginación moral que es lo que te permite comprender con sensibilidad el dolor del otro ahí ha pasado al entretenimiento zafio y barato a espectáculos de consumo entonces intentar reivindicar la educación yo creo que también es una cosa sensata después hay otra cosa más complicada de qué manera educamos a las nuevas generaciones que viven en el mundo digital desde que son niños de qué manera la educamos en valores democráticos porque conocemos perfectamente que ahora el mundo digital se ha llenado de filtros si yo busco Menorca en Google como me tienen fichado y saben lo que consumo enseguida va a salir Camí la relación de Camí con Menorca si alguien lo que quiere es pasar cinco días de veraneo pone Camí y no le sale lo que a mí pone ofertas de hoteles hemos pasado no a ser controladores de la máquina sino a ser un engranaje del consumo de la máquina y eso tiene su deriva política porque ahora nos están convirtiendo en consumidores de discursos políticos y están sustituyendo la realidad de carne y hueso por una oferta de consumo virtual en la poesía lo trató muy bien un poeta español Edwin que se llama Pedro Salinas que después de los bombardeos de la segunda guerra mundial escribió un poema titulado cero en el que decía bueno el piloto norteamericano aprieta el botón no ve los ojos del que está matando no ve la ciudad que está destruyendo mata desde la altura no conoce la realidad en los bombardeos en los bombardeos de Bagdad los pilotos norteamericanos parecían decían entre ellos en las comunicaciones son fuegos artificiales y otros decían no no parece un videojuego es lo que está ocurriendo es mucho más difícil explotar a la gente cuando le ves los ojos que participar en un videojuego que nos controla para convertir en legítimo el odio y eso me parece más complicado y eso es un reto que tenemos por delante a la hora de reinventar la democracia de reinventar la cultura democrática no solo las instituciones sino la cultura como tejido democrático y reivindicar las instituciones pero llegados aquí quiero decir una cosa hay mucha gente que prefiere tener razón a tener representación parlamentaria bueno a mí me gustaría seguir defendiendo en la calle mis razones pero tener una representación parlamentaria a la que le pudiera exigir que defienda la educación pública y que derogue la injustísima reforma laboral que se han hecho en los últimos años sí aquí hola bueno gracias por esta magnífica intervención a los dos ponentes como magnífica lo ha sido también la de todos los ponentes anteriores yo ahora que nos estamos acercando al momento de las conclusiones me parece que ya vamos estamos concluyendo no quería dejar de hacer una mención quizás por mi deformación como como helenista que además ha trabajado mucho el tema de la deontología de la democracia y que ha trabajado también muchos años el tema de los mitos de la mitología griega quería hacer una mención y si se me permite esto es más que una pregunta es un ruego en este sentido tener tres minutos para contar un mito que es el mito de Prometeo pero este mito de Prometeo que nos que ha servido de hilo articulador a todas estas reflexiones sobre la rebeldía creo que ha estado demasiado circunscrito al motivo de Prometeo como ese titán rebelde que roba el fuego del templo de Festo y Atenea para entregárselo a los hombres hay otra hay otra dimensión de este mito que va más allá y que la recoge precisamente Platón en el diálogo en el diálogo que dedica a la virtud política en el Protágoras ahí cuenta precisamente que cuando Zeus creó las criaturas y aquí empieza el mito cuando Zeus creó todas las criaturas vivas encomendó a dos titanes Prometeo y Epimeteo que repartieran entre ellas de manera equitativa Metron o Feltiston todas las cualidades de forma que fueran sostenibles que unos no se aniquilaran a los otros Epimeteo que significa el que piensa después de actuar Metis Epimeteo tomó precipitadamente la iniciativa del reparto encomendándole a su hermano Prometeo que es el que piensa antes de actuar que se limitara a supervisarlo al final así Epimeteo adjudicó a unas criaturas pues cualidades para para depredar a otras cualidades para huir a las que hizo más prolíficas pues les permitió alimentarse de hierbas a las que hizo menos prolíficas les permitió alimentarse de la carne de otras etcétera y todo quedó equilibrado hasta de manera que ninguna estuviera amenazada por las demás sin embargo Epimeteo en ese reparto precipitado se olvidó del hombre fue entonces cuando Prometeo para remediar esta situación que ya era demasiado tarde robó del altar de Atenea y de Efesto el fuego y se lo entregó a los hombres hasta ahí todos lo conocíamos esto pero después dice Platón así fueron los hombres los primeros que al participar de esta pequeña esencia parte divina fueron los únicos en reconocer a los dioses y comenzaron a erigirles altares y comenzaron a generar una cultura pero ese fuego que había robado que había robado Prometeo les dio la capacidad de de arreglárseles en la vida para sobrevivir pero no les dio el conocimiento político para vivir en armonía porque ese estaba en el en el templo de Zeus al cual Prometeo no tenía acceso así que los hombres empezaron a a afrentarse entre sí y a punto estuvieron de ser exterminados por su propia mano entonces Zeus le dijo a su mensajero Hermes que fuera y repartiera entre los hombres la vergüenza y la justicia lo dice concretamente Edos que Dikin el sentido de la vergüenza Edos viene de Ezo que significa arder ese rubor que sube incluso al rostro cuando estamos faltando contra nuestra propia contra nuestra propia conciencia Edos que puede ser una forma de aludir a la ética también y la justicia por otro lado y el mensajero Hermes les contestó le preguntó a Zeus ¿cómo he de repartirlas? ¿entre todos a unos sí y a otros no como el resto de las artes o debo repartirlas entre todos? y entonces Zeus sentenció entre todos porque si sólo participan de ellas unos pocos nunca habrá ciudades este es el mito con el que Platón en el protágoras fundamenta el sentido de la soberanía popular la soberanía popular que es algo que está tan en la base de nuestro de nuestras aspiraciones democráticas en nuestro sistema no es algo a lo que se haya llegado gentilmente concediendo en que las decisiones que afectan a todos tienen que ser tomadas entre todos sino en el reconocimiento de que estas cualidades la ética y el sentido de la ética y el sentido de la justicia el sentido de la vergüenza y el sentido de la equidad están en la naturaleza humana de todos y la y la polis en ese momento puso en marcha un mecanismo para que estas potencialidades que había en los hombres pudieran desarrollarse adecuadamente y llevarles a vivir en armonía ese mecanismo se llamó precisamente pedía la educación a la que tú hacías alusión en estas últimas palabras quería añadir estas notas sobre el mito de Prometeo porque creo que nos ayudan a concluir sobre casi todo lo que hemos dicho en estas dos jornadas muchas gracias bueno era una maravillosa observación si efectivamente Aristóteles que dice que recogese cuando el ser humano es un hombre político es decir para vivir junto en la polis en la ciudad con democracia y aquí no se termina tampoco la frase es un animal político y un animal que tiene logos es decir a su vez la capacidad para pensar y hablar de hablar con el otro hacer obra de arte escucharse y lo que hemos hecho en este encuentro debatir muchas gracias muchas gracias muchas gracias de nuevo gracias Luis vamos a coger diez minutos yo creo de salir un poco refrescar para cerrar volvemos a y media si os parece bien para intentar cerrar estas segundas probades que estarán a cargo de un cierre no conclusivo a cargo del instigador de este proyecto Miguel Ángel Moratinos gracias